Acosta jugará para Ferreira, la va pidiendo cortitos para Nicola Fonseca, todavía no juega Acosta, Maga por un lado, no aparece nadie, ahora sí vino para Fonseca, corre el número 20, la tiene Nicola Fonseca, se mete por la calle central, retrocede, cielo nublado, 14 grados la temperatura, aproximadamente el melo, la tiene Beiglio, giró Beiglio, qué buena bola para Mana, por el medio la está pidiendo Ferreira, arremató, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Wander, Nicolás Ferreira, después de una gran jugada por derecha, se juntaron allí el argentino, Mana, con Beiglio, asistido en el área, pedía Ferreira, y Ferreira encontró el callejón y en esos laberintos que tiene el fútbol, en esas cosas raras que tiene un partido, apareció Ferreira para romperle el arco a Lucero Álvarez, 22 minutos, ahora gana Wander, ¡1 a 0! Cuando todos pensábamos que era Cerro Largo el que iba a presionar más, que tenía uno más en el terreno de juego, bueno, aparece una muy buena combinación, donde el argentino Mana, no la mete al medio, pasa la pelota para un Ferreira que estaba solo, que hace el tiempo necesario, que engancha, que le pega arriba, que la clava contra el horizontal, y en el momento menos pensado, Wander marca el primer y se pone en ventaja. Ávita, lo hacemos la vida más fácil. Se vieron, pelota que va sacando Max, el argentino de cabeza, mete una pelota que marca sacando la García, García la juega arriba otra vez para, que vaya a buscarla Hernández, rompe el juego, saca Cerro Largo, que de esa manera va a ser difícil llegar al empate, ¿no? Pero hoy decíamos que el partido no tenía vuelo y apareció el gol de Ferreira, ojalá me ver, Cerro Largo, golazo, pero golazo, apareció en Emanuel Beltrán, el hombre de Santa Lucía, sacó un remate foribundo, un remate que impactó en la red, impló el arco del portero Silveira, nada podía hacer Mauro, nada, absolutamente nada, y Cerro Largo, que cargaba sin idea, se había nublado, había tenido una anemia futbolística arriba, por supuesto, pero Beltrán desata la tormenta, llueve en Cerro Largo, pero llueve con un bombazo de Beltrán, ahora están uno a uno. Era la figura del partido Beltrán, a pesar de que perdía su equipo, había sido el mejor de Cerro Largo, el más claro, el que se proyectaba y que buscaba y que había creado las mejores situaciones. Esta vez, unipersonal, se la dieron, de 40 metros, la colgó del ángulo, y en un partido de momentos impensados, que nada tienen que ver con el trámite, es ahora Cerro Largo, que no encontraba el camino, pero lo puso en igualdad, Beltrán, la figura, espectacular remate. Habitar, hacemos la vida más fácil. Bueno, cambió el partido ahora, no era tibio.